Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como habéis visto en el título, hoy os traigo un vídeo de favoritos que hacía un montón, que no lo grababa y no sé, sé que son vídeos que os gustan muchísimo y no sé por qué ha habido ahí un parón con los favoritos pero bueno, vuelven los favoritos, ¿vale? y en este caso os voy a grabar unos favoritos bastante random hay poquito maquillaje y he metido otras categorías de cosas en este vídeo de favoritos y os comento que va a ser favoritos de enero y de febrero así que bueno, pues si os interesa ver cuáles son mis favoritos random de estos dos meses pues quedaros porque empezamos bueno, yo a lo largo de este mes me hice mi listita en bullet journal veis aquí, y he ido apuntando pues las cosas que más me han gustado de este mes de estos dos últimos meses y os voy a ir comentando según he ido apuntando así que comenzamos bueno chicas, si algo tengo que destacar en estos dos últimos meses meses por encima de todo es el bálsamo de reparación de nariz y labios de neutrógena o sea, ya os lo comenté en mis vlogs que hubo sobre todo pues en navidades y a principios de enero no sé si fue por el embarazo si fueron por las pastillas del tiroides que estoy tomando no lo sé pero los labios los tenía secos, 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 secos y probé con un millón de bálsamos que tengo en casa con los de, no sé, mil marcas mil marcas con aceite de oliva con todo y nada me solucionaba el problema siempre estaban resecos con pielecitas muertas, con pellejitos era horroroso y la verdad es que me ha salvado la vida auténticamente el bálsamo de neutrógena está este Kissentarrito que a mí personalmente me gusta más el formato y luego está en barrita que supongo que será la misma formulación pero no sé, a mí como que me llama más la atención el tarrito y deciros que empecé a probarlo porque mi padre se le resecan muchísimo las manos y se le abren grietas y él se compró la crema de manos de neutrógena y yo desesperada me eché un poco de crema de manos en los labios bueno pues noté tanto alivio que fui y me compré el bálsamo y el bálsamo fue como, Dios mío de mi vida en los labios siento que es como una textura hidratante con efecto un poco cera barra cremoso no sé, es como que no es pegajoso es más bien un efecto cera no sé, me gusta mucho pero que no es cera de que se te queden los labios cuarteados sino hidratados no sé, es una experiencia para mí este bálsamo increíble otra de las cosas que tengo que destacar muchísimo es uno de los regalos de Reyes que desde entonces lo he estado utilizando mucho y en partes ha sido lo he estado utilizando por el frío que ha hecho es el saquito este térmico de semillas que venden en herbolarios y demás bueno pues mi madre me lo regaló para Reyes y la verdad es que no sé nunca le había echado cuentas a este tipo de productos y desde que lo tengo no he parado de utilizarlo me lo caliento por la noche un par de minutos en el microondas lo pongo así porque entero no me cabe y lo pongo así en el microondas un par de minutitos y me lo meto en la cama y me calienta toda la cama y me dura casi toda la noche calentito y es súper agradable tanto para calentar la cama como para dolencias musculares por ejemplo si os duelen las cervicales las lumbares lo pones calentito y alivia un montón Paco también lo ha estado utilizando que ha estado unos días fachidiado con las cervicales y le ha aliviado muchísimo así que en principio recomiendo mucho estos saquitos que son de semillas este en concreto es de lavanda y semillas de trigo si no me equivoco y aguanta muchísimo el calor deja un olorcito al principio olía muchísimo o sea olía toda la casa al saco y ya se le ha ido rebajando ese olor y se queda como no sé como un olor a miel de lavanda una cosa así no sé es muy agradable y lo metes en la cama y es como duermes calentito toda la noche así que este es uno de mis favoritos otro de los favoritísimos de estos últimos meses de estos dos meses es el aloe vera lo estoy utilizando prácticamente para todo porque también os he comentado en mis vlogs es que si no me veis en los vlogs pues no sabéis de qué va mi vida últimamente pero eso que tengo la piel súper sensible últimamente con el embarazo y normalmente por ejemplo en el tema de las piernas a mí me pica muchísimo cuando hace frío y este invierno me ha dado por utilizar aloe vera este es el segundo bote de aloe vera que gasto y este está ya casi terminando me gusta mucho en concreto esta marca es de Fancy Handy es de Primor aunque me la regaló mi hermana sé que lo venden en Primor y me gusta muchísimo la formulación aunque veis que el packaging es verde lo que es el producto es blanco totalmente y ya os digo me lo pongo en las piernas y he notado este año muchísimo muchísimo que me ha picado las piernas muchísimo menos y me lo estoy poniendo también en la cara me he hecho nada una gotita porque es bastante acuoso entonces me da para toda la cara y me va súper 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 bien en la cara tengo la cara ahora perfecta y no sé si será por hecho pero es que como me he hecho otras cosas me salen granitos por los pómulos que si me veis por los vlogs ya sabéis a lo que me refiero granitos, en fin, una locura y con el aloe vera me está yendo súper bien así que ya tengo que reponer este producto porque me queda súper poco y me está gustando mucho ya os digo para tanto piernas como para el rostro me va genial y otro de los favoritos para el rostro en esta ocasión es el aceite el Brilliant Facial Oil de Emma Harding que me va súper bien y lo combino con el aloe vera es decir primero me pongo el aloe vera dejo que se absorba y luego me pongo unas gotitas de este aceite por el rostro primero empiezo por los pómulos por la frente la barbilla y ya luego lo esparzo con pequeños masajitos y tengo que deciros que me resulta un aceite muy agradable de utilizar a pesar de que tengo una piel grasa también tengo que deciros que ahora con el embarazo mi piel no está nada grasa está perfecta o sea no tiene no está ni seca ni grasa está perfecta está en su momento álgido perfecto y maravilloso y ya os digo a lo mejor cuando después del embarazo ya no me resultaría a lo mejor tan agradable utilizar este aceite pero ahora mismo para una piel digamos normal me resulta súper agradable porque es como como una hidratación glow o sea no sé me parece además tiene un olor muy agradable como a plantas es de goterito no sé me resulta hiper agradable y se absorbe muy rápido pero dejando como un brillito jugosito en la piel tan bonito no sé me gusta muchísimo otra de las cosas que quiero enseñaros y no es que haya sido un mega favorito estos últimos meses sino desde que lo tengo lo utilizo para pues cuando lo necesito es el palito este para extraer los puntos negros de Primark hace ya tiempo que lo tengo desde el verano si no me equivoco y quería sacarlo en alguno de los vídeos pero ya os digo como no he tenido no he grabado últimamente favoritos pues os lo quería enseñar ahora y tengo que deciros que bueno hace poquito Svatt lo sacó en uno de sus vídeos y lo utilizaba y le gustaba mucho y yo tengo que deciros que también me gusta trae dos puntas esta que es más larguita tengo que deciros que no me resulta tan efectiva como esta otra punta que es un poco más fina y redondeada esta sí señoras que arrastra toda la cacota de los poros y nada deciros que se utiliza pues donde esté el punto negro pones en la cabeza del palito y presionas y una vez que has presionado arrastras presionando y entonces sale la cacota del poro y sale de verdad así que no recuerdo bien el precio no sé si fue un euro un euro y medio pero por el precio que tiene y lo que es merece muchísimo la pena así que oye pues si tenéis puntitos negros y es ahí vuestra debilidad está todo el día tacatacata pues oye una alternativa un poco más higiénica que es andar con los dedos y no sé oye a mí me gusta y me funciona bueno ahora el siguiente favorito random del vídeo es un cojín de maternidad que creo que no cabe en la pantalla mirad pero es que me está salvando la vida para dormir por las noches y más o sea yo realmente desde que empezó el embarazo ya os lo he comentado en algún vídeo de de maternidad que desde que empezó el embarazo duermo con cojín pero este me lo trajo papá noel y la verdad es que es súper súper cómodo porque se adapta muy bien a mi forma de dormir y sí que es verdad que también os comentaba que es un poco a la par que cómodo e incómodo porque bueno es bastante grande como estáis viendo de hecho tiene dos añadidos más por si quieres completar la comodidad yo en principio con esta parte voy bien pero es incómodo porque ya la cama somos dos y meter este cojín gigante quita espacio y que si te mueves hacia un lado hacia otro tienes que estar pendiente de ir acomodándote el cojín según te vas moviendo pero a mi en principio eso no me importa me desvelo un poquillo me lo acomodo y sigo durmiendo cómoda y la verdad es que lo estoy agradeciendo muchísimo el cojín este porque sin él estoy segura que me dolería mucho más la espalda así que en principio yo recomiendo mucho este tipo de cojines porque yo en mi situación con mi experiencia le estoy sacando mucho partido así que si queréis invertir porque os cuesta dormir y estáis embarazadas yo os lo aconsejo muchísimo bueno otra de las cosas que quiero enseñaros de este mes en concreto de febrero es la correa que tengo nueva de eWatch es esta de aquí me habéis preguntado muchísimas muchas veces que cuál es el reloj que tengo vale pues ya voy a aprovechar que os enseño la correa para deciros cuál es el reloj mi reloj es un eWatch de Apple es un reloj inteligente y es táctil y todas esas cosas por si no lo conocéis os recomiendo que paséis por la página de Apple y le echéis un vistazo si os llama la atención y en concreto quería enseñaros la correa porque también me preguntáis mucho que que dónde compro las correas para para este reloj y bueno yo generalmente la suelo comprar en Amazon está en concreto este Amazon hay de muchos colores me ha costado 18 euros no es que sea baratísima pero la verdad es que tiene una calidad bastante buena y y bueno el sistema es de las típicas correas de del del watch que bueno van así se van apretando así y aquí tiene unos velcros que se pegan y ya se queda cerrada la correa no se despegan fácilmente o sea que no es que se vaya a estar esto despegando cada vez que te roces con algo la verdad es que a mí me ha gustado mucho el color me parece muy bonito y nada pues deciros eso me habéis sugerido también que grabe un vídeo en exclusivo hablando del reloj y es que no sé para eso creo que tenéis otros vídeos en youtube que os hablarán mucho más extensos del reloj yo es que le doy un uso muy básico simplemente me gusta tenerlo pues básicamente principalmente por la hora porque tiene la aplicación del tiempo y siempre estoy viendo un poco que tiempo va a hacer en el momento exacto y lo del tema de las calorías y cuánto me he movido y demás que para eso sí que me gusta utilizarlo mucho pero en principio no le doy más uso del que os estoy comentando así que si estáis interesada os animo a que pongáis en el buscador de youtube review apple y watch y encontraréis millones de cosas por internet que seguro que os satisfacerá esa ansia de conocer este reloj ahora sí os voy a hablar un poquito de un par de cosas de maquillaje una de ellas es el bronzer el butter bronzer de Physician Formula me lo compré en navidades y desde entonces lo he utilizado muchísimo tengo que deciros que hasta el momento todas las cositas que estoy probando de esta marca me gustan un montón y deciros también que a priori antes de empezar a probar la marca no me llamaba nada la atención pero no sé conforme he ido probando cositas la verdad es que me resulta una marca con una calidad muy buena en sus productos y deciros que este bronzer en concreto tiene un color precioso súper sutil pero que es como lo denominan muchas chicas en sus reviews como si fuera mantequillita o sea no sé es maravilloso tiene un olor a coco playa verano que te mueres huele súper bien y no sé se adapta también a la piel es maravilloso el mío es el tono light bronzer y lo estoy utilizando ahora de hecho lo llevo ahora encima de mi base y es una maravilla es precioso se adapta perfectamente tiene un brillito sutil pero que no te deja efecto bombilla o sea me gusta muchísimo 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 no sé si es porque tengo ahora la piel como ya os comentaba antes muy bien y todo lo que me pongo se me adapta y se queda ahí perfecto y maravilloso pero en principio me está gustando muchísimo otro favorito es que he empezado a utilizar los iluminadores líquidos como prebase antes de la base de maquillaje y no sé deciros que me gusta mucho el efecto hoy por ejemplo llevo este este es el que estoy utilizando ahora es el sun bean de NYX es de los born to glow liquid illuminator y la verdad es que pongo un poquito como del tamaño de un guisante en una beauty blender y me lo voy aplicando por todo el rostro antes de la base de maquillaje eso sí parece como una bombilla pero en el momento que te pones la base de maquillaje encima esas purpurinas brillantes desaparecen y se queda como no sé cuando se asienta la base de maquillaje se queda la tez como aterciopelada jugosita no sé en definitiva como radiante ¿no? así que no sé me dio por utilizarlo vi que a pórpora porpita esta técnica le gusta mucho y digo pues oye yo tengo unos cuantos iluminadores líquidos que los tengo ahí un poco abandonados y voy a empezar a gastarlos de esta manera y me está gustando muchísimo así que bueno no es que os esté descubriendo nada nuevo pero oye si lo teníais ahí en mente pues que lo pongáis en práctica porque está bastante bien y bueno chicas para terminar con los favoritos random quiero hablaros de una serie que ha marcado un antes y un después en la vida de F.M. Cantero y nuestra la serie es de Netflix se llama The Black List y tengo que deciros que es que nos ha encantado muchísimo empezamos a verla pues creo que a principio o antes de las navidades y bueno los primeros capítulos ni fu ni fa pero luego nos fue enganchando de tal manera que que hacíamos maratones de capítulos los fines de semana porque era una cosa o sea era vicio vicio total tengo que deciros que si no me equivoco tiene cuatro temporadas y que están grabando la quinta y estamos o sea acabamos terminamos de ver la serie a principios de enero si mal no recuerdo y todavía o sea hemos empezado ya varias series y todavía nos acordamos de esa es como Dios mío echo de menos la serie de Black List es que todas las que hemos empezado a ver después es como que no llegan ni a la altura de la suela del zapato del zapato de de esa serie de verdad es que es una flipada no os voy a contar nada para que vayáis y busquéis información o empecéis a verla porque es que si empezáis a verla y os mola tantísimo como a nosotros por favor déjalo en los comentarios porque es que estoy segura de que os va a encantar estoy segurísima solo os voy a dejar la cadáctula por la pantalla para que vayáis y la veáis pero pero hizo facto así que bueno pues nada no me enrollo más señoras porque ya os he enseñado todos mis favoritos de estos dos últimos meses que espero que os haya gustado que os haya dado alguna idea han sido muy muy random pero bueno esto es lo que lo que os podía enseñar nada más recordaros que abajo en la cajita de información os dejo todos los enlaces a mis redes sociales y que nos vemos también para seguir charlando en los comentarios o en instagram os mando un millón de besos y nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao 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 Gracias.